Edwin Saltos estuvo dos años, cuatro meses preso por droga. Lleva pocos días en prelibertad. Indicó que pudo rehabilitarse dentro del Centro de Privación de Libertad porque contó con ayuda. Que es la ayuda a través de los programas de rehabilitación de los grupos de narcóticos anónimos y alcohólicos anónimos, los cuales pues están causando efecto. En su totalidad hay muchos jóvenes que han parado de drogarse, que han parado de alcoholizarse y que están con nuevas metas, que sus ideas están cambiando. En el lugar hay 1.870 personas privadas de su libertad, de estas 70 son mujeres. A través del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, que cumplió un año, desde su creación se logró insertar en la sociedad a quienes cumplieron con su condena. En idear, organizar, hacer nuevos proyectos para que ellos sean reinsertados a la sociedad. En este centro hemos cogido el modelo para copiar a nivel nacional, en la parte educativa, en la parte laboral, en la parte de trámites, de proyectos, para que sean copiados a nivel nacional. En el ámbito educativo están 198 personas. De estas, 5 se preparan en educación superior. Nosotros tenemos educación escolarizada, la que va desde escuela hasta el colegio, y la superior, que es totalmente la universidad. Tenemos la educación no escolarizada, donde damos talleres, charlas, conferencias sobre drogas, prevención de drogas, computación, inglés, idiomas, canto, cora, danza, música. Quienes forman parte de los talleres de danza mostraron sus habilidades con una coreografía. Este año se gradúan 30 PPLs de la secundaria.